El próximo día 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental Este año la Organización Mundial de la Salud lo dedica a qué conocimiento tienen los jóvenes y los adolescentes sobre la salud mental Algo que tiene mucho que ver con nuestra asignatura Entonces, se me ha ocurrido que podemos hacer dos cosas en relación con la salud mental Uno es una encuesta, y aquí hay una encuesta tipo del Fórum de Entidades de Salud Mental En la cual podéis inspiraros para hacer este cuestionario Este cuestionario se le va a pasar a un muestreo de alumnos del instituto Un muestreo de alumnos del primero, del segundo, del tercero, hasta el segundo de la chica Y las preguntas van sobre qué conocimiento tienen sobre la salud mental ¿Vale? Y sobre qué es la enfermedad mental, qué tipo de enfermedades, cómo se tratan, cómo se relacionan si alguien tiene ese tipo de enfermedad, etc. Entonces, la cuestión es, primero, hacer un muestreo Segundo, la misma encuesta pero reducida, grabarla en vídeo ¿Vale? Entonces va a haber unos grupos, unos equipos de los que estamos aquí que se van a dedicar a hacer la encuesta Y a sacar las conclusiones sobre la encuesta Y otro que se van a dedicar a grabar en vídeo ¿Vale? Sobre todo eso que saquemos, la encuesta, haremos un análisis Y el vídeo, también sacaremos unas conclusiones en clase sobre Qué conocimiento tienen los alumnos de nuestro instituto sobre la salud mental ¿Vale? Porque muchas veces existen muchos tabúes, muchos presidios Acerca del conocimiento de la salud mental Y nosotros tenemos la suerte de tener esta asignatura que la asignatura ¿Vale? ¿Qué os parece? No, 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 no